La Asociación Música Popular anuncia que todo está dispuesto para la realización de una nueva versión del Festival de Bandas Folclóricas a cumplirse en la última semana del mes de abril, así lo confirma el presidente de esta asociación, José Rafael Rovenes Acosta. Nuevamente el Festival Nacional de Bandas Folclóricas estará presente en Barranca Bermeja del 26 al 29 de abril del año 2018. Para esta versión que tendrá como sede la plazoleta Cacique Pipatón hay confirmada la asistencia de ocho bandas folclóricas. Este es un encuentro de bandas de dos regiones del país como la costa atlántica y el interior del país. En este momento ya hay inscritas ocho bandas de las diez que hemos invitado para esta oportunidad para que nuevamente aquí en Barranca Bermeja se dé ese encuentro de las bandas ganadoras de certámenes del interior y de la costa atlántica que vienen a participar aquí en Barranca Bermeja en los 25 años bodas de plata de este gran certamen ya patrimonio cultural de la nación y del municipio de Barranca Bermeja. Ah bueno, invitamos a todos los barranqueños para que se integren nuevamente el sitio, el escenario que hemos escogido en esta oportunidad nuevamente es la plazoleta Cacique Pipatón que ya es un símbolo emblemático de Barranca Bermeja y que allí vamos a estar celebrando los 25 años de este gran certamen. Esta es la versión número 25 de un evento que se encuentra institucionalizado tanto en el orden local como nacional.